138 del 1 al 6 y así dice su bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmos me postraré hacia tu santo templo te alabaré tu nombre con tu misericordia y tu fidelidad y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas el día que te clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabaré oh Jehová todos los reyes de la tierra porque han oído tus dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y extiende al humilde más al activo mira de lejos amén gloria a Dios así vamos a orar Señor bendito en esta noche te damos gracias bendito Padre una vez más bendito Señor que nos permite estar aquí en tu casa de oración bendito Padre gracias por cada una de mis hermanas de mis hermanos de los jóvenes de los niños que están delante de ti bendito Padre gracias Señor porque les has apresurado sus pasos bendito Padre te pido por los que faltan en llegar bendito Señor que tú los traigas con el mejor cuidado bendito Padre ayúdanos y bendícenos en esta noche Señor bendice a cada uno de los maestros Señor bendito en esta noche Señor cada estudio que tú vas a dar bendito Padre que estemos atentos bendito Señor en esta noche bendito Padre para aprender más de tu palabra Señor bendice a los músicos Señor estas alabanzas Señor que han traído para ti bendito Padre te pido que tú los uses Señor usa los instrumentos bendito Padre usa las manos de cada uno de los músicos bendito Padre su voz bendito Señor yo te pido que tú la afines bendito Padre porque todo lo que hacemos es para ti bendito Señor porque estamos agradecidos Señor por todo lo que tú nos das por este día tan hermoso que tú nos has dado nos has guardado nos has protegido en el trabajo Señor has bendecido a nuestros hijos en la escuela bendito Padre gracias te damos bendito Señor porque no tenemos con qué pagarte todo lo que tú nos das bendito Padre gracias te doy Señor amén y gloria a Dios les doy el lugar a los músicos amén aleluya que el Señor los bendiga hermana vamos a cantar un corito aleluya como cayeron los muros de Jerico cuando el pueblo de Israel dio siete vueltas así caerán los muros ante mí porque mi Dios aumentará mi fuerza y con mis manos un sonido voy a hacer aleluya y con mi alma amaré al Dios del cielo se caen los muros se caen las pruebas porque mi Dios a mí no me deja aleluya aleluya como cayeron los muros de Jerico cuando el pueblo de Israel dio siete vueltas así caerán los muros ante mí porque mi Dios lamentará mis fuerzas y con mis manos un sonido voy a hacer aleluya 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 El fuego, en dinamita la alabanza, el fuego, en dinamita la alabanza Sube, sube, sube el fuego, baja, baja, baja la alabanza Sube, sube, sube el fuego, baja, baja, baja Si supieras el poder que hay en la alabanza Si supieras el poder que hay en la alabanza La alabanza es fuego, en dinamita la alabanza, el fuego, en dinamita la alabanza Sube, sube, sube el fuego, baja, 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 baja Sube, sube, sube el fuego, baja, 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 baja Amén, gloria a Dios Así mismo vamos a orar en esta noche por las peticiones Amén ¿Alguna petición de este lado? Sanidad, salud en mi familia Amén Amén Amén, gloria a Dios El Señor va a restaurar esos huesos, hermana Amén Amén, gloria a Dios Además, mi hermana Amén Amén, gloria a Dios Un testimonio, ¿verdad? Amén, gloria a Dios ¿Alguien más? Mi hermana Amén, gloria a Dios Amén Mi hermana, Ana Amén Amén, gloria a Dios Amén Amén, gloria a Dios Por la salida que va a haber Amén, gloria a Dios Amén ¿Alguien más? Mi hermana Zaira ¿Alguien más? ¿De este lado? Amén 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 Así es Amén, gloria a Dios Amén 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 Amén. 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 Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Nomás hay que confiar más en Dios, ¿verdad, hermana? Amén, gloria a Dios. A veces para uno es muy difícil y uno quisiera volar, pero el Señor todo tiene contemplado. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Hay más de este lado? Por su esposa y mi hermana, Yesmari. Que el Señor siga haciendo la obra en él. Amén. 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 Amén, gloria a Dios. Amén. Pues yo también les quiero dar un pequeño testimonio. Hace ocho días yo les pedí oración por uno de mis hermanos. Y gracias a Dios que eso fue el martes cuando yo les pedí que oraban por él. Y el miércoles mi hermano ya estaba bien. Amén, gloria a Dios. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque a veces, yo en ese momento, yo le decía a mi esposo, yo me voy. Yo me voy para ver a mi mamá, porque mi mamá ya está grande. Y yo me voy y yo le decía a mi esposa, espérate, vamos a ver las cosas bien. Tú te vas y ¿qué hacemos aquí la familia? Pero el Señor todo tiene contemplado, hermanos. Todo. Y el Señor vaya a estar sanado a su papá, hermana. Amén, gloria a Dios. Para uno es imposible, pero para el Señor todo es posible. Amén. Así mismo le pido a mi hermana Juanita que pase a orar por las peticiones. Amén. Amén, gloria a Dios. Sabemos que estamos adorando a un Dios vivo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y Él todo lo puede, Él todo tiene contemplado. Amén. Amén, gloria a Dios. Yo le bendiga a todos en esta noche. Vamos a recoger nuestra mente, ¿verdad? Y ponerle en el Señor, porque es el único que puede resolver todo problema, toda enfermedad, toda dificultad. Él es el que tiene el control. Así es que vamos a inclinarnos nosotros. Eternos Padres Celestial, en este momento venimos a ti, Padres Celestial, a darte gracia, mi Dios, por un día más de vida que nos concede, Señor. A darte gracia porque estamos en tu casa para adorarte y alabar tu santo y bendito nombre. Señor, en este momento, usted es el que tiene control de toda la cosa, mi Dios. Usted oye, 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 todas las peticiones, todos los testimonios de los que usted ha hecho, Padre. Esperamos en su misericordia que usted siga obrando conforme a su misericordia. Que usted mire la condición de cada uno, Señor. Para usted no hay distancia, para usted no hay nada imposible. Mi Dios, usted conoce el corazón y la mente de cada uno. Usted sabe, Señor, cada hermano, cada familia que está aquí, usted sabe que siempre hay problemas. Pero usted es el que tiene la solución de todas las cosas, Padre. Señor, mira la petición de la hermana Catalina, mira la petición de la hermana Calamato, Señor. Mira su Padre, Señor, está en tu mano. Mira la petición de tu hija, que ya su hermano es sanado, Padre. Así es que usted obra, Padre, conforme a su misericordia. Por eso ponemos todo en su mano, Señor. Porque usted es el que tiene autoridad para sanar, solamente diga la palabra y todo se sanará, Señor. No importa distancia, no importa lo que pase. Mira nuestro hermano Jorge Otis, Señor. Mira tu siervo, Señor. Está en tu mano y tú lo conoces, Padre. Tú sabes quién es él, Padre. Él te ama y él te adora, Señor. Cúbrelo y dale fuerza a él y a su familia, Padre Celestial. Ayúdalo a vencer, ayúdalo a seguir. Adelante, no lo dejes, no lo desampares. Mira, Señor, en tu mano están todas las cosas. Señor, mira el viaje de la dama que vamos a salir el viernes. Señor, esperando que usted sea, que dirija todo, Señor. Y que podemos, Señor, venir lleno de tu santo espíritu. Ayúdanos cada día más a acercarnos más a ti, Señor. Porque estamos en días peligrosos, Padre, Señor. Señor, solamente su misericordia, solamente su misericordia no cubre, mi Dios. Solamente su gracia no da fuerza para seguir adelante. Espíritu de Dios, mira los hermanos que están ausentes, Señor. Usted sabe el por qué no están aquí. Pero yo te suplico, Padre Celestial, que usted lo visite. Y si están enfermos, usted, Señor, tenga misericordia y lo ayude a vencer, Señor. Le pedimos que no te apartes, que no nos dejes, Padre. Mira, Padre Celestial, los caballeros, mira la dama, mira la juventud. Mira todos los niños, Señor, están en tu mano. No te apartes, no nos dejes, no nos desampares. Cúmbrenos con tu gracia, Padre Celestial. Señor, mira, Señor, los patores, Señor, su familia, Señor. Todo, Señor, está en tu mano para que usted sea el que obre a su tiempo y en el tiempo suyo, Señor. No en el tiempo nuestro, Señor, sino en el suyo. Porque usted tiene control de toda la cosa, mi Dios. En su mano estamos esperando que usted haga la obra. Por Jesucristo tu Hijo, te lo pido. Amén y amén y amén. Gracias, Señor, gracias. Bendito sea tu nombre, Padre. Amén, gloria a Dios. Asimismo le pido a mi hermana Ana que pase para orar por las ofrendas. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Que el Señor los contendió y bendiciendo. Vamos a orar por los tiempos y las ofrendas. Aleluya. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos todo honor, toda gloria, Señor. Señor, a ti, porque solo tú te la mereces, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. Gracias por tu misericordia también con nosotros, Señor. Aleluya. Oh, Señor, mire cada uno de mis hermanos, Señor, que vamos a depositar, Padre, la ofrenda y los diezmos, Señor. Que van a ser depositados en esta hora, Señor, que se dé una bendición, Señor, grande para cada hogar, Padre eterno. Para cada que va a depositar aquí, que seas tú tocando cada corazón, Señor. Que estemos dispuestos a darte, Señor, lo que tú quieres que nosotros te demos, Señor Jesús. Porque a través de eso, Señor, tú los bendices, Señor. Abre las puertas, Señor, de los cielos y derrame bendiciones hasta que sobreabunde, Señor. Para cada uno que estamos aquí presentes, Padre. Todo esto, Señor, yo te lo pido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y así como decían, cada uno de nosotros necesitamos más fe. Para cada una de esas peticiones que hemos tenido en el día de hoy, las que tenemos todos los días, necesitamos fe. Vamos a cantar alabanza. Dame fe. Gloria a Dios. Dame fe, oh Señor, dame fe, dígale. Dame fe, por favor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, por favor, te lo suplico. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día y cada hora, danos fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día y cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día y cada hora, danos fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día y cada hora, danos fe. Tú no vienes contra mí, con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre de Jehová. Jehová. Jehová te entregará hoy en mis manos. Jehová. 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 Apercibidas fueron con él Estarás tú velando Como las diez pines Estarás tú velando Como las diez pines Y a la medianoche Llegó el esposo Y las que estaban Apercibidas fueron con él Y a la medianoche Llegó el esposo Y las que estaban Apercibidas fueron con él Gloria a Dios Amén, gloria a Dios Así van a pasar Con sus maestros Los jóvenes con su maestra Los niños y los adultos Se quedan aquí con el pastor Amén, gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a estudiar Hoy en esta noche El libro de Zacarías Profeta Y para eso Vamos a buscar El capítulo uno De Zacarías Verso Del uno Al ocho Gloria al Señor Estamos estudiando Una serie De estudios Acerca de los profetas Menores Amén, gloria al Señor Entonces Dice el verso uno En el octavo mes Del año segundo De Darío Vino palabra De Jehová El profeta Zacarías Hijo de Veraquías Hijo de Ido Diciendo Se enojó Jehová En gran manera Contra vuestros padres Diles pues Así ha dicho Jehová De los ejércitos Volveos a mí Dice Jehová De los ejércitos Y yo me volveré A vosotros Ha dicho Jehová De los ejércitos No seáis Como vuestros padres A los cuales Clamaron Los primeros profetas Diciendo Así ha dicho Jehová De los ejércitos Volveos ahora De vuestros malos caminos Y de vuestras malas obras Y no atendieron Ni me escucharon Dice Jehová Vuestros padres ¿Dónde están? Los profetas Han de vivir Para siempre Pero mis palabras Y mis ordenanzas Que mandé a mis siervos Los profetas No alcanzaron A vuestros padres Por eso volvieron ellos Y dijeron Como Jehová De los ejércitos Pensó tratarnos Conforme a nuestros caminos Y conforme a nuestras obras Así lo hizo Con nosotros A los 24 días Del mes Undécimo Que es el mes De Cebat En el año Segundo de Darío Vino palabra de Jehová El profeta Zacarías Hijo de Veraquías Hijo de Hido Diciendo Y de noche Y aquí un varón Que cabalgaba Sobre un caballo Alazán Alazán El cual estaba Entre los mirtos Que había En la Hondura Y detrás de él Había caballos Alazanes Overos Y blancos Amén Tenemos la afirmación Fundamental Del libro Que nosotros Estudiamos Dice Dice que Dios Le asegura A su pueblo A través De sus profetas Que mantendrá Su fielidad Hasta el tiempo Postrero Dios Dios Asegura A su pueblo A través De sus profetas Gloria al Señor Que mantendrá Su fidelidad Hasta el tiempo Postrero Dios es fiel Dios ha sido Siempre fiel Desde el principio De la creación Hasta el día De hoy Y han pasado Miles De años Y Dios Sigue manteniendo Su palabra Dios sigue siendo Fiel Zacarías Era un profeta Que ministró Junto a Geo En favor De los judíos Que retornaron Del cautiverio De Babilonia Todos estos Profetas Todos estos Profetas menores Estuvieron Estuvieron En la etapa Del cautiverio De Israel Dios lo levantó Para que Hablara a su pueblo Para que su pueblo Para que su pueblo Se mantuviera fiel A Dios Para que su pueblo Obedeciera A las leyes De Dios Para que su pueblo Dejara lo dejara Dejara la idolatría Por eso Dios Levantaba siempre Profetas Dios hablaba Con los profetas Y estos profetas Eran de oficio Profetas de oficio Quiere decir que Ese era Ese era Su ministerio El trabajo Se dedicaban A eso Se dedicaban A ser voceros De Dios Nada más Dios hablaba Con ellos Dios levantaba Un profeta Y Dios hablaba Con él Y él hablaba Con el rey Y con el pueblo Y Zacarías Era uno de ellos Era un profeta Que ministró Junto a Geo La semana pasada Vimos a Geo O sea Eran De la misma época Según el libro Su ministerio Fue más extenso Que el de otros profetas Comenzando En el mes undécimo Del segundo año De Darío Cuando ya hablamos De Darío Estamos hablando Ya de otro De otro imperio Ya el babilónico Fue el primero De ahí vino El imperio Medo-Persa Y Darío Se encuentra En ese imperio Darío era un persa O sea Quiere decir que Que el imperio Medo-Persa Combatió Contra el imperio Babilónico Y lo venció Con todas las ciudades De alrededor Y como Israel Ya También Estaba en cautiverio Pues Lo tomaron también Nuevamente en cautiverio Israel siguió en cautiverio El pueblo Claudicaba En si debían Reconstruir el templo Los primeros siete capítulos Están enmarcados Con fechas Y se relacionan En la actitud Del pueblo Sobre la construcción Pues aquí Aquí se está hablando De que Que este rey persa Darío Este permite Que vaya El que quiera Ir A levantar Las ruinas De la ciudad Y de Jerusalén Y que construyan Verdad La ciudad Pero los judíos Fueron Construyeron la ciudad Y se olvidaron Del templo Entonces Dios levanta Al profeta Para amonestar Al pueblo Que no se olvidaran Del templo Que Que En el En el En el profeta A través del profeta Jeo le decía No es tiempo Para estar en sus casas Verdad Ustedes están bien Cómodos en sus casas Cuando tienen calor Prenden el aire acondicionado Y cuando ahora Tienen la época de frío Van a poner calefacción Verdad Se ponen medias Se ponen guantes Están con gorritas Están bien aniñados Bien Bien chéveres en casa Verdad Con un buen chocolate caliente Viendo televisión Gloria al Señor Así que Pero mi Mi casa Está desolada Mi casa El templo Recuerde que Se estaba hablando Del templo de Salomón Que estaba destruido Que lo destruyó Nabucodonosor Entonces Dios quería Que se le construyera El templo Que no se olvidaran Del templo Porque nosotros Los humanos Siempre nos olvidamos De las cosas de Dios Siempre pensamos En nosotros primero Primero somos nosotros Y nuestra familia Pero Dios Está en segundo Y tercer plano Muchas veces Muchos de nosotros No todos Pero no debe de ser así En nuestra vida Tiene que ser primero Dios Dios es primero No No segundo Ni tercero Primero Dios Hay un dicho Que dicen los guatemaltecos Primero Dios Dice algo así No sé si tú Las he escuchado Ellos dicen Primero Dios Dicen así Primero Dios Dios tiene que ser primero Para todas No es Todas nuestras actividades Del diario vivir Dios tiene que ser primero Zacarías es un hebreo Perdón Zacarías en el nombre hebreo Significa Jehová ha recordado En referencia al hecho De que Dios No ha olvidado La fidelidad Para con su pueblo Haciéndole retornar Del exilio Y perseverándolo De sus enemigos Eso está en Nehemias Capítulo 12 Verso 1 Alguien por favor me busca Nehemias capítulo 12 Verso 1 O sea Que Dios Dios levanta a este profeta Y con el nombre de Zacarías Dios sabía que Le iban a llamar Zacarías Porque Dios lo sabe todo Dios sabe que nombre Nos van a poner Dios sabe Como va a ser nuestro aspecto Dios sabe Como vamos a ser nosotros Dios lo sabe todo Antes que 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 Fuese engendrado En el vientre de nuestra madre Dios ya sabía Nuestra vida Si por favor Nehemias Nehemias capítulo 12 Verso 1 Entonces Dios perseveró A estos sacerdotes De los enemigos Y leenme el verso 16 De ahí mismo del 12 Entonces Dios perseveró O sea Dios tiene siempre Un remanente Dios dijo que Que iban a ser asolados Que iban a ser destruidos Y Dios le dijo Mejor Entréguense Porque Ya Dios No los iba a defender De ellos En su totalidad Dios los iba a salvar Al rey Le dijo Le dijo al rey Tú te puedes salvar Si tú te entregas Y te tomarán como esclavo Y a través del profeta Le decía Dile al pueblo Que se entreguen Y los que se entreguen No van a morir Van a vivir Pero si no se entregan Van a morir Esa era Esa era ya La profecía de Dios Ya el final de Dios Ya no había más Bueno Voy a pelear por ellos Y voy a hacerles caer Piedras del cielo Y los mato Y salvo al pueblo No Ya Dios dijo Que se entreguen Quieren vivir Que se entreguen Y que sirvan como esclavos No los voy a salvar De la esclavitud Que se entreguen Y sirvan como esclavos Si quieren vivir Si no quieren vivir Y van a pelear Van a morir Entonces murieron muchos Solamente un remanente Se salvó Los reyes murieron Porque no quisieron Hacer caso A la voz del profeta Pero Dios Al salvar ese remanente Muestra la fidelidad de Dios Muestra su fidelidad Dios es fiel ¿Por qué? Porque Dios Le hizo una promesa a Abraham ¿Verdad? ¿Cuál fue la promesa Que le hizo a Abraham? Ajá Pero ¿Cuál fue la promesa Que Dios le dio a Abraham? ¿Cómo fue? Que llegaría a ser padre De multitudes De muchedumbres Y todas las naciones Serían benditas Por esa promesa Por él O sea Él no podía Destruir a su propio pueblo Totalmente Terminarlo de total Esa promesa De Que Dios hizo Él la cumplió Y la cumple So Dios es fiel Dios es fiel Entonces Menciona a un sacerdote ¿Verdad? Ahí lo leíste Que regresó Del cautiverio Baja Al mando De Sorobabel Y que era pariente De Zacarías Por tanto Zacarías Era de linaje Sacerdotal El profeta El profeta El profeta recibe Su primer mensaje A los dirigentes Y al pueblo Retirándoles Que el pacto Estaba en pie El pacto Sigue en pie Y el Y el Y que el Espíritu De Dios Estaba Con ellos Sin embargo Con toda esa palabra Positiva El pueblo Claudicaba O sea Dios le dice Dios todavía está Con ustedes No ha retirado Su palabra Sigue en pie Y su espíritu Le dice Su espíritu Está Con ustedes Tremenda palabra En medio de una Desolación En medio de tristezas En medio de una pobreza Ellos De una esclavitud Dios lo Dios dice Que despierta El espíritu De Darío La Biblia dice Que Dios despierta El espíritu Del rey persa Darío Y lo Al despertarlo Lo turba Y Y deja A través De ese Despertar Deja A que el pueblo De Israel Se vaya Todo el que se Quiera ir Dijo No dijo Solamente una parte Todo el que se Quiera ir Váyase A construir Su ciudad O sea A veces Dios despierta El corazón De la gente Impía De la gente Que no le sirve Al Señor Para bendecirnos A nosotros Para bendecir A su pueblo Dios tiene un propósito Con nosotros De bendecirnos Ese es su propósito De ser fiel A nosotros Mientras nosotros Le somos fieles Hermano Como le decía El otro día No sirve De nada Si usted Ayuna Todos los días No sirve No sirve de nada Si usted Es bueno Ayunar Es bueno Para nuestra vida espiritual Pero no sirve de nada Si usted ayuna Y ora Más que cualquier otro Si no es fiel Si no eres fiel Dice En lo poco Me has sido fiel Que le dice Entra a donde A los fieles Porque Has sido fiel Si no No eres fiel No importa Cuanta lengua Hablemos aquí En el Espíritu Somos bautizados En el Espíritu Santo Y hablamos en lengua Y a lo mejor El don del Espíritu Se manifiesta De nosotros Con profecía Y con Con fe Para mover montañas Y se manifiesta El don Del Espíritu De Dios En nosotros Con señales Y milagros Pero si no Dice Que dice Que buena es la fe La esperanza Y el amor Pero el mayor de todos El amor ¿Verdad? Si no hay fidelidad Si no hay amor De Dios En nosotros Porque el amor Nos lleva a la fidelidad Si no hay amor Si no hay fidelidad No hay amor El amor Nos lleva a la fidelidad La fidelidad A ser fiel El amor El amor que tú le tienes A tu esposa Vamos a llevarlo En el sentido matrimonial El amor que tú le tienes A los padres Vamos a llevarlo En el sentido filial ¿Verdad? Y el amor que tú le tienes A Dios Lo llevamos En el sentido Agape Si no hay amor De nada sirve hermano No sirve de nada El amor cubre Multitud de pecados El amor cubre Multitud de pecados Dios es fiel Y Dios Pide que su pueblo Sea fiel Pide que su pueblo Sea fiel ¿Tú crees a la palabra? ¿Cuántos creen a la palabra? ¿Cuántos creen en la Biblia? ¿Usted cree que la Biblia Es completamente La verdad de Dios? ¿O en parte? ¿Quién cree que es en parte? Levanten la mano Los que creen que Que puede ser que sea Que no es completa Gloria a Dios Esa es la ofrenda De la escuela dominical La escuela dominical La pasamos del domingo a hoy Ok Gloria al Señor Devuélvame 18 Gloria al Señor Entonces Dios le dice Al pueblo de Israel Que el Espíritu de Dios No se ha ido de ellos Ahí está Diciéndole A los dirigentes Miren Empieza con los dirigentes Empieza con los dirigentes Los dirigentes Tienen que dar ejemplo Nosotros los dirigentes Tenemos que ser ejemplo Tenemos que ser ejemplo Nosotros los que dirigimos Por eso Por eso decía Uno de las hermanas No se en que estudio De las casas De los hogares Decía O no se si fue aquí Yo escuché Que Que mejor no nos hagamos Muchos maestros Maestros nosotros Porque el que se hace maestro Dice que Se le va a demandar Más Se le va a demandar Más Se va a ver Más demandas Aquel que Que es maestro Es como O es como si tú Subes de exposición En tu trabajo Solamente eres un jornalero Pero te suben De inspector Cuando te suben De inspector Que pasa Te van a dar Más Te van a dar Más responsabilidades Más obligaciones Como dice Mi esposa Mi esposa Mi esposa Fuera ya Ahí en ese trabajo Este Una de las No es manager Una de las Supervisoras Exactamente Ya hace rato Hubiera sido una supervisora Pero le exigen A la supervisora Que esté más tiempo allí Más horas allí Que esté el día sábado Todo eso O sea Un dólar más Que le van a dar O creo que es lo mismo Solo es el título Nada más Ah ya no soy Una jornalera Como las demás Soy supervisora El título Pero Te va a exigir Esa posición Perdón Así es Te va a exigir Entonces Nosotros Los dirigentes Dios se dirige Habla primero Los dirigentes En el trabajo Si le va Si tú le vas A llamar la atención A una empleada Y le va a decir Estás llegando tarde Tú eres la primera Que tienes que ir temprano Porque tú no le puedes Decirle que Estás llegando tarde Cuando tú llegas tarde Son exigencias Va a demandarte más Por eso los líderes A los líderes Dios le va a demandar más Porque los líderes Son ejemplos Los líderes Tienen que cumplir Los líderes Tienen que mostrar La fidelidad a Dios Para que Para que el otro Vea que su líder Es fiel Gloria al Señor Entonces Dice que el pueblo Claudicaba ¿Qué quiere decir eso? Búsqueme el diccionario ¿Qué quiere decir Claudicar? Yo tengo Una referencia ahí Pero Para que ustedes vean Lo que dice La palabra Claudicar El pueblo Claudicaba ¿Se acuerdan cuando Josué Díganme ¿Se acuerdan de eso? Cuando Josué Le dijo al pueblo Le habló al pueblo Ya cuando ya repartió Todas las tierras ¿Se acuerdan? Cuando Josué Repartió todas las tierras ¿Qué le dijo? ¿Por qué Claudican Entre dos pensamientos? Le dice Si Jehová es Dios Entonces Eso es Claudicar Cojear también Dice Falta De sus deberes Principios O convicciones Flaqueza Quiere decir Claudicar ¿Por qué Claudican? ¿Por qué Claudican? ¿Por qué No son Fieles A sus principios? ¿Por qué no somos Fieles A nuestros principios O a nuestras Convicciones? ¿Por qué no somos Fieles A nuestras Convicciones A nuestros Principios? Ahí está Porque claudicamos ¿Doy El diezmo O no lo doy? ¡Ay Señor! Dijo uno Señor Dijo uno Dame un trabajo Que si tú me das Un trabajo Señor Yo diezmo Que dio el trabajo Al Señor Coyó su primer cheque Señor Esto Y tenía que dar Diez más Y dio Diez dólares ¿Cuánto cogió Si dio diez dólares? Cien dólares Señor Súbeme el sueldo Que está muy poquito Si tú me subes El sueldo Yo diezmo Señor Le dio Quinientos dólares ¿Cuánto dio De diezmo? ¿Cuánto? Cincuenta Dijo Dijo muy poquito Señor Muy poquito Súbeme el sueldo Si vieron De supervisor Pero le aumentaron El sueldo Y ya ganaba Bastante dinero Y ya tenía Que diezmar Quinientos dólares ¿Cuánto estaba ganando? Quinientos dólares Dijo Señor Cuatro semanas Ellos son financieros Ellos son contadores Escuche hermano Escuche hermano Escuche Por eso es que tenemos que estar convencidos Tiene que haber convicciones en nosotros Tú eres salvo Porque estás convencido de tu salvación Porque Cristo murió en la cruz Del calvario Derramó su sangre ¿Estás convencido de eso? Y dígame Si usted está convencido Si no, no dígame Que ya se calla Está claudicando Entonces le dijo Le dijo al pastor El hermano Pastor Estoy diezmando mucho No sé qué hacer No puedo diezmar tanto Entonces ¿Qué hacemos mi hijo? Dijo el pastor Bueno Pues voy a orar a Dios Para que te quite el trabajo No pastor Entonces Dios es fiel Nosotros también Tenemos que ser fieles Tenemos que ser fieles En el diezmo hermano No Usted no puede decir Ah yo no soy Miembro de esta iglesia Cuando usted se haga miembro De la iglesia Va a diezmar Eso no es bíblico ¿Quién le enseñó eso? No Usted no tiene que diezmar Porque es miembro No es miembro de la iglesia Usted tiene que diezmar Porque es una obligación De todo cristiano Con Dios De todo cristiano Con Dios No hay contrato Ahora si usted viene De esta iglesia Es lógico Que si usted se alimenta aquí Como decía mi pastor Es lógico Que si tú comes En Burger King Una hamburguesa No vas ahí A McDonald A pagarla ¿Me está entendiendo? Si comes en Burger King Págarla en Burger King O sea ya usted Está viniendo a la iglesia Se está alimentando De la palabra Le gusta la iglesia Está aquí Sigue viniendo Esta es su iglesia Esta es su congregación Para que usted crezca Espiritualmente Entonces este es el lugar Donde usted tiene Que ser fiel a Dios Amén hermano Gloria al Señor Entonces Zacarías y In Intuye Que la actitud Del pueblo Era la misma Que la de sus padres Pues pensaban Que por sus malas acciones Dios les había enviado Al destierro Ellos pensaban Que lo que le estaba pasando Eran por sus malas acciones Al parecer Los que regresaron Del exilio Entendían Que Dios había Roto el pacto Y por tanto Se preguntaban ¿Qué necesidad Habría de reconstruir Un templo Si no había Comunión con Dios? ¿Qué necesidad Hay de reconstruir Un templo Si no hay Comunión con Dios? Como uno posteó Hoy en Facebook Diciendo Elí elí Lava sabachtán ¿Usted entiende Lo que es eso? ¿Qué quiso decir eso? Eso quiso decir Esa persona Que Dios Lo ha desamparado ¿Está entendiendo Lo que le estoy diciendo Hermano? ¿Si? Ok Si no entiende Levantame la mano Dígame Repítale de nuevo Que no la cogí No la agarré Y lo mismo Como esta gente Diciendo ¿Cómo vamos a reconstruir Un templo Donde no hay Comunión con Dios? ¿Y acaso Dios Fue el culpable Para que esa comunión Se rompiera? Entonces Esa persona Que está diciendo ¿Por qué me ha desamparado? ¿Si Dios lo ha desamparado? ¿Dios nos ha desamparado? No Nunca nos ha desamparado ¿Dios nos ha dejado? No ¿Dios se ha alejado? No Dios está allí Nosotros Somos los que nos alejamos De Dios Somos nosotros Los que dejamos a Dios Somos nosotros Que nos sentimos desamparados Porque hemos dejado A Dios Hemos dejado De tener comunión Con Dios Hemos dejado De tener comunión Con Dios Simplemente No hablamos Con Él Ya no desayunamos Con Dios Usted desayuna Con Dios Ya no desayunamos Con Dios O sea Ya hacemos Todas las cosas Como 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 queremos Sin consultar Con Dios No hay comunión No hay comunión Pero Zacarías Le dice Que si el pueblo Se vuelve a Dios Él se volverá A ellos Mire como es Mira Le dice Zacarías Dile a ellos Léame el verso 3 De Zacarías Capítulo 1 Si te vuelves a mí Yo me vuelvo a ti Vuelvete Vuelvete a Dios Vuelvete a mí Ten comunión conmigo Sé fiel No deberían ser Como sus padres Que desobedecieron La voz de Dios Ni dudar de su voluntad Para reconstruir El templo Hay que reconstruir El templo Hay que reconstruir El templo Y cuando En este tiempo Estaban hablando De reconstruir El templo Estaban hablando En un tiempo Literalmente Dios estaba hablando Literalmente De reconstruir El templo Pero hoy en día Es espiritual Ustedes sabemos Que a veces El templo Hay que pintarlo Y todo eso Pero eso Eso lo entendemos Cuando ya vemos Las paredes sucias Nosotros pintamos La iglesia Pero Pero si lo traemos Al tiempo de hoy Está hablando De un templo Que somos nosotros El templo espiritual Nosotros somos El templo Usted entiende eso hermano Usted entiende Que es el templo El Espíritu Santo Gloria al Señor Dios no está Dios no está En las cuatro paredes Hermano Dios no habita Dijo Pablo Dios no habita En templos Hechos por manos humanas En aquel entonces Dios habitaba En ese templo Dios habitaba En ese templo Y el Espíritu de Dios Usaba los profetas Dios Tocaba los reyes Como en el tiempo Como en el tiempo De Saúl Saúl fue lleno Del Espíritu Santo ¿Verdad? Y fue Fue transformado En otra persona ¿Se acuerdan de eso? El mensaje de un domingo Que el Espíritu de Jehová Vino sobre Saúl Y cuando vino El Espíritu de Jehová Sobre Saúl Dice que fue Mudado En otra persona Fue mudado En otro Por eso tenemos Que estar buscando La llenura Del Espíritu Santo Porque si nosotros Buscamos la llenura Del Espíritu Santo Todos los días Buscamos que el templo Esté lleno Del Espíritu Santo No vamos a pecar No vamos a ser infiel Con Dios No vamos a ser infieles Con Dios Vamos a ser fieles A Dios Porque estamos llenos Del Espíritu Santo Llenos del Espíritu Santo Dice que Vamos Vamos a escuchar La voz de Dios Porque Dios Espíritu Santo Dios Usted cree que Dios Es el Espíritu Santo Usted cree que Dios Es Espíritu Santo Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Dios Que habla Que piensa Que camina Que dice Que dirige Dios Espíritu Santo Habita en su templo Que somos nosotros Y si Dios Espíritu Santo Habla Piensa Camina Está en nosotros Aleluya Va a hablar con nosotros Nos vas a dirigir Cuando tengamos Esos momentos De ansiedad El Espíritu Santo Va a controlarlos Cuando tengamos Esos momentos De explosión De nervios De coraje El Espíritu Santo Está en nosotros Que nos va a ayudar Para medirnos A ver hermano Dijo Elías El profeta Elías En el tiempo De profeta Elías Dijo Traer piedras Él dijo Traigan las piedras Que vamos a A construir El altar ¿Verdad? Traigan piedras Y él comenzó A construir El altar Gloria al Señor Acercaos Hay que construir el altar Hay que reconstruir El altar ¿Cuál es el altar? Nosotros El corazón Este es el altar El altar de Dios El corazón Dios que pide de ti Tu plata Tu oro Dios tiene dinero Dios dice En la Biblia Que es el dueño Del oro Y la plata Ahora Por ahí dice Ahí no sé Que te dé Dios Que te mande Una maleta Llena de billetes Que bueno Que fácil Que fácil Sería todo así Así sería fácil Pero no Dios dice No, no Yo soy el dueño Yo te lo voy a proveer Yo te lo voy a dar Pero trabaja por él Gánatelo con el sudor De tu frente Gánatelo con el sudor De tu frente Gloria al Señor Entonces vemos En este pasaje De Zacarías Ya vemos en el capítulo 2 Una serie de visiones Que él tiene Esta sección Contiene Ocho visiones Y una acción simbólica Dada al profeta Y donde intervienen Agentes celestiales Para hacer entender Las mismas Las visiones Ocurrieron La noche Del mismo día 24 del mes Undécimo Del segundo año De Darío Unos tres meses Después De la amonestación Dada En Zacarías El propósito Del mensaje Era animar al pueblo Para que no tuviera temor Ya que Dios Les aseguraba Que él tenía Todos los asuntos Bajo su control En la primera visión Eso lo vemos En el En el capítulo 1 Verso 7 Ahí donde dice Que los 24 días Del día Un décimo De Darío El verso 8 Ahí empiezan Hasta el verso 17 Se presentan Cuatro jinentes Montados en caballos Con colores rojo Blanco y pinto Aparece también Un ángel O mensajero celestial Que sirve de intérprete A Zacarías No se sabe Con certeza Si este ángel Intérprete Es el mismo Al que se le asigna Como ángel De Jehová O si son Dos seres celestiales Distintos A la pregunta De Zacarías De quienes eran Esos jinetes El ángel Intérprete Que estaba Entre los militos Delante del jinete Portavoz En el caballo rojo Le respondió Que eran los agentes Que Dios había enviado Para recorrer la tierra Es decir Los cuatro puntos Cardinales En que se distribuía El vasto imperio De Media Y de Persia Ellos Le informaron Al ángel De Jehová Que en toda la extensión Del imperio Había quietud Y reposo Esto es una paradoja Pues mientras Las naciones hostiles A Israel Reposaban En quietud Y paz Jerusalén Permanecía En ruinas Lo que indicaba Que Dios estaba Airado Con su pueblo Había ruinas En Jerusalén Todavía Y su pueblo No Hacía Lo que Dios Le mandó Le mandaba hacer Su ciudad Jerusalén Todavía Permanecía En ruinas Y aún el templo El templo No era reconstruido Todavía no lo construían El ángel El ángel De Jehová Intercede Por Judá Eso está En Zacarías Capítulo 1 Verso 12 Léalo por favor Los 70 años De cautiverio A esos eran los 70 años De cautiverio Y el ángel Responde Miren Como intercede Hasta cuando Le dice No tendrás piedad Jerusalén Y la ciudad De Judá Dios habló Palabras De consuelo A su pueblo Aunque el Señor Había utilizado A naciones Como Asiria Babilonia Y otras Como instrumentos Para ejecutar Sus juicios Contra el reino norte Y Judá Respectivamente Esas naciones Se habían excedido En su crueldad Contra Su pueblo Muchas veces Dios usa A gente impía Para bendecirnos Y mucha gente Dios usa A gente impía Para que nosotros Nos despertemos Así mismo Porque muchas veces Estamos Diciendo como El muchacho Que posteó Alí elíl La basabactán ¿Por qué me has Desamparado? Dios estoy solo Dios estoy solo Desamparado Nadie me quiere Cuando nosotros Somos los que nos Sentimos solos Porque hemos Hemos dejado A Dios Porque el que está Continuamente Buscando La llenura Del Espíritu Santo No se siente solo No te sientes vacío Cuando no hay Espíritu Santo Te sientes vacío ¿Verdad? Cuando 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 el carro Nos muestra El tanquecito Amarillo De la gasolina ¿Qué nos dicen? El tanque está Vacío Está vacío Y qué pasa Si se vacía Totalmente Y si lo dejamos Así ¿Qué pasa? Se nos queda El carro ¿Qué pasa? Que uno Le hay Y nada No arranca El carro Porque le falta Gasolina Entonces Este motor Sin la gasolina Que es el Espíritu Santo No funciona No corre No avanza No piensa Cometemos errores Cometemos locura Y dice el proverbista Que las moscas muertas Hacen herer Y dar mal olor Al perfume Del perfumista Así una pequeña locura Al que es estimado Como sabio Y honorable Así una Una pequeña locura Imagínense Esa moscas Cómo apestan Así una pequeña locura Nos está dando a entender Que Lo que Una pequeña locura Que cometamos Va 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 a Va a traer Desgracia A nuestra vida Y nos vamos A sentir Solos Ay estoy Solo Me siento Solo Porque no Busca la llenura Del Espíritu Santo Te sientes Solo Porque Te falta Alguien ¿Verdad? Te falta Algo Te falta Alguien Te falta No está Tu familia Te sientes Solo No está Tu papá Te sientes Solo No están Tus hijos Te sientes Solo No está Tu esposa Te sientes Solo Y con todo eso No está El Espíritu Santo Peor Te sientes Más solo Si tuviese El Espíritu Santo Aunque no Tu mamá Tu papá Físicamente Te vas a sentir Porque es normal Serías anormal Si no Seríamos anormales Si no sintiéramos Esta clase De emociones Porque Son emociones Humanas Sentirse Sin Sin la mamá Sin el papá Sin el esposo Ay mi esposo Por allá Ay bendito Siete meses Por allá Bendito Claro que duele Como va a doler Claro que Yo me Yo me imagino No me ha dolido Tanto Pero Yo me imagino Y me pongo En los zapatos De ustedes Wow Tremendo eso Yo no Yo no firmo Yo Yo de un año ¿Verdad? Usted Si de ¿Cuántos años En matrimonio? Si 23 años En matrimonio Creo que han estado 5 o 6 juntos Y los demás Han estado embarcados Más conoce Irán y Afganistán Que Estados Unidos Bien difícil Bien difícil Bien difícil Dios los bendiga Y los proteja Y por eso necesitamos De Dios Ajá Si me acuerdo Se veían Simplemente Un mes Un mes Es que Así Cuando se está así Ocurre Y no está Dios Hay mucha infidelidad Por más que Que se trabaje En el matrimonio En esa Nosotros vimos Nosotros palpamos Nosotros estuvimos allí Y hubo infidelidad Pero ella no era cristiana Ni él tampoco Es peor así Peor es peor Si no eres No tienes el temor de Dios Y ahora con Con Dios Es difícil Es más difícil Todavía Alabada Es el nombre De Jesús Eso tú tienes Tienes que comprarlo Dios bendiga A estas mujeres Y estos varones También que Pero alguien Tiene que ir A los militares Vayan ustedes Yo no voy Ya estás retirado Gracias a Dios Te retiraste Gloria a Dios Que bueno Te retiraste joven También Que bueno Así todo Eso es tiempo perdido Aprovechalo Con tu esposo Con tu familia Aprovechalo Gloria al Señor Entonces De hecho Babilonia Fue el látigo De Dios Contra Asiria Mientras que Medi y Persa Lo fueron Contra Babilonia O sea Porque la historia Es que Israel Estaba cautivo En Egipto Después fue cautivo Con Con Asiria De Asiria Pasó a Babilonia De Babilonia Pasó a Mediopersia De Mediopersia Pasó a los griegos Y de los griegos Terminaron con los romanos Y después de eso Llegaron Llegó el tiempo De Hitler Y de allí Decidieron Que tenían Que retornar A su tierra Porque también Era profecía De Dios Que tenían que Regresar a su tierra Regresaron a su tierra Y desde allí No han sido Que yo he escuchado O la historia Lo ha dicho No han vuelto A ser esclavos más Y Dios Los tiene allí Y después de eso Vendrá el anticristo Dios Jesús Descenderá Al monte De los olivos Se partirá en dos Les predicará A los judíos Gloria al Señor Aquí está Este es el Mesías Soy Jesús Yo soy Dios Aleluya Los judíos Tendrán Muchos Aceptarán Otros no No sé O todavía Seguirán esperando Al Mesías Con todo y eso Los juicios De Dios Contra esas naciones Significaron Abundancia De bendición Para Israel Dios pelea Por nosotros Dios defiende Aún Imagínense El pueblo de Israel Era infiel Dios Permanecía siendo fiel Y ese remanente Lo defendía Lo defendía Porque hasta el día De hoy No era Israel Ninguna nación No había Cuando terminó La primera guerra Y la segunda guerra Mundial Con Hitler Este Los judíos Estaban en Europa Todos los judíos Estaban en Europa Pero nadie Ninguna de esas naciones Los quería Vivían en En Levantando campamentitos De carpas En los parques Y nadie los quería Los judíos No tenían No tenían una nación Si eran judíos Fueron a Hungría No se sentían húngaros No eran húngaros Aunque muchos nacieron Pero nacieron en los campos De concentración Pero los niños Los mataban Hacían experimentos A las mujeres Las violaban Y las mataban No sé si usted ha visto Las fotos Dios bendiga A los judíos Padre En toda parte del mundo Dios bendiga A su pueblo Bendiga Israel Para que Dios Lo bendiga Y ahí se idearon Dijeron No, no puede suceder esto Tenemos que tener Una nación Y ellos Comenzaron a regresar Una parte Regresaron A Palestina Todo eso Era llamado Palestina Por un rey romano Un emperador romano Perdón Le llamó A toda esa tierra Palestina Y los judíos Regresaron A la Palestina Y ahí se Tuvieron su Tuvieron un lugar Un pedazo Le dieron para que ellos Vivieran Pero siguen Viniendo judíos Y en aquel entonces Estaban los ingleses Con los Con los árabes Pero los ingleses Eran los que dominaban Eran los que dominaban Esa extensión Esa tierra Y no dejaban Que los barcos De los judíos Que llegaban de Europa Que entraran Llegaban Les daban los primeros sirios Y los mandaban nuevamente No querían que entraran Gloria al Señor Pero la historia cuenta Que ellos comenzaron A entrar Y comenzaron A llegar Más judíos A Palestina Gloria al Señor A veces la historia Seguimos el libro Gloria a Dios Porque es preciosa La historia De la tierra Del pueblo de Dios Cuando usted estudia La historia Del pueblo de Dios Y entonces Se emociona Y ve Que no eran nación No eran nada No tenían donde Vivir Llegaron a su tierra Y tuvieron muchos Conflictos con los árabes Se peleaban entre ellos Los ingleses Dejaron Dejaron de ministrar Y se fueron Y cuando dejaron de ministrar Los árabes Le hicieron la guerra A los judíos Y los judíos De donde sacaron armas No sabemos Pero tuvieron armas Para pelear Lucharon Y vencieron Y después Después se reunieron Los países Recuerde que se reunieron Los países Para formar Las Naciones Unidas Formaron las Naciones Unidas Y las Naciones Unidas Les permitió Que Israel Tuvieron un pedazo De esa Palestina Y cuando Israel Permitió que Perdón Las Naciones Unidas Tuvieron ese pedazo Al otro día Israel Se levanta Y dice Somos una nación Se independiza Y levantan Su bandera Somos una nación Y cuando se levanta Eso Los judíos Digo Los árabes Nuevamente Atacan a los israelitas Y Israel Los vence Nunca perdió Israel Y ahí 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 contra Israel Peleó Egipto Peleó Líbano Peleó Irán Peleó Este Otras Otras naciones Que no me acuerdo Ahorita el nombre De los países árabes Contra Israel Israel venció Y comenzaron a coger Y comenzaron a ganar tierras Cogieron los altos El Golán Cogieron la franja de Gaza Un pedazo Aunque un pedazo todavía Tienen los árabes Tomaron Si usted ve el mapa La mayoría Ahora mismo En Palestina Es De los judíos Y hay muchos Asentamientos De los árabes Que están peleándose Todavía Y los judíos Quieren Quieren quitarle Todas esas tierras Porque esas tierras Son las tierras Prometidas En el 48 Aquí mi hermano 1948 Entonces Dios pelea Por nosotros Dios Nos defiende Dios nos defiende Cuando Vienen tiempos De sequedad Por ejemplo Usted puede estar Diezmando Y Y Y Y está escaseando El trabajo Y usted dice Pero bueno Estoy cumpliendo con Dios Estoy siendo fiel Estoy diezmando Y no tengo trabajo O me están cortando horas ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo hermano? No quiere decir que Que usted está pasando eso Porque usted no está cumpliendo con Dios Usted está cumpliendo con Dios Y Dios va a cumplir con usted Dios permite que eso suceda Para que usted se mantenga Fiel a Dios Y Dios Dios va a orar Dios Es temporal Es solo temporal Nada más Pero Dios va a traer su ángel Dios le va a dar Consolación Dios le va a dar Seguridad Dios le va a dar firmeza Dios le va a dar convicción En medio de esa flaqueza La segunda visión Vemos en el capítulo 1 Verso 18 21 No lo vamos a leer Porque el tiempo avanza La segunda visión Presenta cuatro cuernos Y cuatro carpinteros La cual le da Continuidad A la visión anterior Los cuatro cuernos En esta visión Representan las naciones Que dispersaron A Israel y Judá Las cuales están esparcidas Por los cuatro puntos cardinales Algunas Que pudieran ser Mencionadas Son Asiria Babilonia Medio Persa Organizaciones más pequeñas Que colaboraron con estas Edom Moab Filistea Y hasta Egipto Pues siempre pretendió ser Una fuente de ayuda Para el pueblo de Dios Pero a la hora de la verdad Resultó ser un fraude Los carpinteros Representan Aquellos agentes Que Dios utilizó Para castigar Las naciones Que dispersaron a Israel Como las que ya Se mencionaron En el párrafo anterior Por eso Por eso La Biblia dice Que si tú haces Tropezar a uno De mis pequeñitos ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a esa persona? Ustedes que leen La Biblia Ay Dice Si hay un juicio ¿Qué le hace Dios? ¿Qué le hace Dios? Aquel que le hace Tropezar a uno De mis pequeñitos Que se atase Al cuello Una piedra Y se tire A la mar Eso dice Dios Aquellos que hacen Tropezar a uno De mis pequeñitos Nosotros somos Sus pequeñitos Aquellos que se meten Con nosotros ¿Se meten con quién? Con Dios Se meten con Dios Porque Dios Está en nosotros Es peor que eso Por eso digo Dios pelea con nosotros Dios pelea por nosotros Es que se meta Con nosotros Y nosotros Somos fieles a Dios Y muchas veces Como Israel Aunque infiel Dios peleó por ello Con las otras naciones Que hostigaban a Israel ¿Está entendiendo eso? Que Dios Mantendrá su palabra Dios es fiel La tercera visión Muestra un ángel Con un cordel Para medir a Jerusalén Esto representa La seguridad De parte de Dios De que el templo Y la ciudad de Jerusalén Serían reconstruidos Pues Dios La mirará con amor Y el mismo Será como muro de fuego Alrededor de ella Para protegerla Muchas naciones Se unirán En Jerusalén Para ser parte Del pueblo de Dios Lo cual es una referencia Al cumplimiento De la promesa Hecha a Abraham En Génesis 12 Y que se dará Como parte De los beneficios Del nuevo pacto Que será extensivo A los gentiles Dios nos mira Con amor Dios no nos mira Con desprecio A nosotros Dios mira Con desprecio El pecado Que nosotros cometemos Pero nos mira Con amor Dios nos mira Como un padre Que nos protege Así como usted Protege a sus hijos Dios nos protege A nosotros De cuantos accidentes Dios no nos ha protegido Hermano De cuantas cosas De cuantos robos De cuantos asaltos De cuanta muerte Dios no nos ha protegido Nos ha salvado La cuarta visión Está en el capítulo 3 Verso 1 al 10 Presenta al sumo sacerdote Josué Con vestiduras viles El satán Está a su diestra Para acusarle Ante Dios Pero Josué Tiene al ángel De Jehová Como abogado Defensor Gloria al Señor Miren Vestiduras viles Pero El diablo Le dice Mira Pecó Mira Siempre acusando Dios siempre Está acusándonos El diablo Siempre está acusándonos Pero Dios Nos defiende Dice que tenía Como abogado Defensor Al ángel de Jehová El abogado De nosotros ¿Quién es? Jesucristo Las 24 24 7 Está ocupado Jesús Jesús Escúcheme Está ocupado Pero nosotros Nos atiende Nunca pierde un caso Todos los gana Nunca lo ha perdido Todo gana Lo único que tenemos que hacer nosotros Es Ser fiel Manténgase fiel Mantengámonos Me incluyo Fiel a Dios Y Dios cumplirá Su palabra De la misma forma Como Dios perdonó Y restauró Al pueblo Así también hizo lo mismo Con el sacerdocio Que había caído En desgracia En esta visión Se intercala Una profecía Sobre el renuevo Que parece Que aparece También en los capítulos 6 y 9 Habla de una piedra Sobre la cual Hay siete ojos Que han sido puestas Delante de Josué Esta es la piedra fundamental De la construcción Del templo Y Josué junto a Sorobabel Echado el cimiento Gloria al Señor Esa es la piedra ¿Cuál es la piedra Para nosotros? Jesucristo es la piedra Jesús es la piedra Que los edificadores Rechazaron Si usted se mantiene En la piedra Que la roca Que es Cristo Vamos a mantenernos fieles Usted debe De dice Echar los cimientos Nuestra fe Nuestra vida Nuestra confianza Son los cimientos ¿En quién? En esa piedra En esa roca En levantar Su casa Sobre la roca Echa los cimientos Le echa el cemento Le echa la piedra Le echa la varilla Comienza a hacer los pilares ¿Verdad? Hace allá Aquí pues no sé Si se hacen pilares En la reconstrucción De casas Pero en mi país Se echa primero Se escarba Y encuentran las piedras Se echan más piedras Roca Fuerte Ahí Entonces se construye Las ¿Cómo que se llaman? La fundación Exactamente Se construye la fundación Las zapatas Y después de que se construyen Las fundaciones Entonces ¿Verdad? Se echa el cemento Y después se levantan Los pilares ¿Verdad? Pero antes Levantar los pilares Se construye con hierro Y se lo pone allí Se lo coloca Se pone una caja De madera Y ahí comienza el cemento A entrar a los pilares Para que Cuando ya esté bien seco Se sacan las tablas Y se quedó el pilar ¿Verdad? Yo también soy constructor Gloria a Dios Entonces Tenemos que hacer Nuestra casa No en la arena ¿Se acuerda La parábola que hay? No puede construir En la arena Porque si tú Construyes en la arena Viene un viento Y te la sopla Y se Y se la lleva Hay que construirla En la roca Que es tu fe Tu confianza Es tu firmeza Tu fidelidad Eso es lo que Dios quiere Fidel Diga conmigo Dios quiere Fidelidad De mi parte Eso es lo que Dios quiere Póngase de pie Eso es lo que Dios quiere De su pueblo Fidelidad Fidelidad Porque no No vayamos a ser Como aquel que dijo Pero yo Yo ayuno más Que todos estos ¿Ya se te acuerda? ¿Ya se acuerda del pasaje? Yo Doy mi diezmo Puntual ¿Ya se acuerda del pasaje? El fariseo hipócrita Y el publicano Decía Señor Sé propicio a mí Que soy pecador Y a quien Dios vio Con agrado Al hombre que estaba En el piso Diciéndole Señor Perdóname Perdóname mis pecados Perdóname mi falta Me arrepiento De mis errores De mis pecados Discúlpame Dios No lo vuelvo a hacer Dame una oportunidad Quiero seguir adelante Quiero buscarte Quiero que este templo Esté lleno de tu gracia De tu misericordia No quiero sentirme solo No quiero sentirme abandonado Muchos se sienten abandonados Desesperados No saben que hacer Y Dios está allí Dios está allí Esperándole a que abra En su corazón ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Dios quiere que le des Tu corazón Hijo mío Dame tu corazón Dice Dios Porque el corazón Es el asiento Del alma De los sentimientos De las decisiones De la voluntad Dios quiere tu corazón Muchos por ahí Andan predicando No es que Dios No come corazón Dios no No estamos hablando Literalmente Estamos hablando Espiritualmente Porque Dios Es el alma El alma Ahí donde Dios Quiere ministrar El Espíritu Santo Quiere tomar tu alma Quiere tomar Si toma tu alma Toma tus emociones Te controla Te ayuda A que no te sientas solo A que no venga La tristeza En esa emoción Humana Y te hundas Sino que Que te superes No se pierda El mensaje de domingo Que va a estar Que esté bueno Gloria Ya me lo estoy Saboreando Aleluya Así que Hermano Recapacitemos Pensemos Busquemos A Dios Seamos Le fiel Si usted No le ha sido Fiel a Dios Hasta este momento En pequeñas cosas Seamos Le fiel a Dios Dígale Señor Ayúdame A ser de fiel Sin esto Ir fallándote En esto Ayúdame A poder En las pequeñas cosas A ser de fiel Amén Y así ser bendecido Por el Señor Gloria al Señor Dios le bendiga Amados hermanos Hasta aquí la lección Voy a dejar a nuestra hermana Patricia Para que haga la oración De despedida Recuerde que el día Miércoles mañana Tenemos servicio En la casa de nuestra hermana Patricia A las 7 de la noche El día jueves Tenemos Práctica Hay práctica de música Porque no va a haber práctica el sábado Va a haber práctica el jueves El jueves El viernes hay servicio de General Servicio general Gloria al Señor Y el domingo El sábado Hay Este El sábado Es evangelismo Vamos a salir A seguir saliendo A evangelizar a las calles Al pulguero Vamos a ir A las tiendas mexicanas Vamos a ir a todas partes A seguir Evangelizando Y el domingo a las 12 Tenemos el culto evangelístico No se lo pierda Estamos transmitiendo Los mensajes Martes, viernes y domingo Por el canal UstreamTV.com Así que Dios le bendiga Amén Gloria a Dios Vamos a hacer despedidos En esta noche Amén Señor bendito Te damos gracias Bendito Padre Una vez más Por vernos bendecido Por vernos guardado Bendito Padre Gracias te doy Por este estudio Que tú nos has dado Bendito Padre Porque cada día Aprendemos más de ti Bendito Señor Gracias Señor Yo te pido Que sigas usando A mi pastor Y a cada uno De los maestros Bendito Padre Síguelos capacitando Bendito Padre Gracias te doy Por todo Bendito Padre Lo que tú nos das Señor Gracias por cada uno De mis hermanos Bendito Señor Ahora te pido Que tú nos lleves Con bien a nuestros hogares Nos guardes Y nos bendigas En el camino Bendito Padre